Buenas tardes, hoy ya estamos transitando el penúltimo encuentro del ciclo de charlas organizadas por el programa ProHuerta del Centro Regional Buenos Aires Norte. En representación de todos los que conformamos el programa en nuestra región les doy la bienvenida. Mientras se va sumando el resto de los participantes les comento que si no pudieron presenciar alguno de los encuentros anteriores pueden bajarlos por el canal de YouTube de INTA Argentina o directamente a través del enlace de INTA que seguramente César va a estar compartiendo en la pantalla del chat. Hoy tenemos un encuentro especial ya que estaremos dialogando con profesionales del área de extensión que están vinculados a ProHuerta desde diferentes actividades y miradas. El sistema de extensión y desarrollo rural es uno de los componentes estratégicos que el INTA tiene en su accionar, contribuyendo al desarrollo de las capacidades de innovación de los miembros de las comunidades rurales, urbanas y periurbanas. Se implementa en red junto a gobiernos provinciales, municipales, ministerios nacionales, universidades, organizaciones no gubernamentales y otras entidades que impulsan a los productores y a sus organizaciones para que sean competitivas. Se desarrollen en un marco de equidad e inclusión social y de cuidado del ambiente, proponiendo diferentes herramientas de acuerdo con las características y demandas de las poblaciones con las que se trabaja. Para poder ampliar la mirada sobre esta área en la que trabaja el INTA, el área de extensión, contamos hoy con la presencia del ingeniero Gabriel Varela, que es compañero del equipo de trabajo del Centro Regional y que hoy nos estará brindando la apertura. Gabriel es ingeniero agrónomo, ingresado de la Universidad Nacional de Rosario, tiene un máster en extensión rural de la Universidad de Guelph en Canadá, ha realizado varios posgrados y especializaciones obtenidas también en cursos internacionales. Actualmente, Gabriel es asistente regional de extensión y nos brindará una introducción, un breve marco, como para las presentaciones de los profesionales que nos acompañarán en este encuentro. Te doy la palabra, Gabriel, para que puedas hacer la apertura. Gracias, Ana Laura, por tu presentación. Buenas tardes a todos los que están siguiendo esta videoconferencia. Para mí es una gran satisfacción participar en este nuevo encuentro, en el marco de la celebración del 30 aniversario de Pro Huerta a nivel nacional. Aunque en nuestro centro regional, debo aclarar, que Pro Huerta recién cumplió 25 años. Si bien el Pro Huerta se lanzó en agosto de 1990, en ese momento fue a manera parcial y paulatina. Distintos centros regionales lo fueron implementando con posterioridad a ese lanzamiento nacional. Y en su implementación en nuestros territorios, no puedo dejar de mencionar, por ese entonces, que así como Daniel Díaz fue el primer coordinador nacional, su artífice y responsable a nivel regional fue Nelly Cancelieri, que seguramente muchos de los que están siguiendo la conferencia la recordarán con mucho cariño y afecto, a quien yo denominaría como la fundadora de Pro Huerta en Buenos Aires Norte. En esa época, un cuarto de siglo atrás, quien fue sucedida posteriormente por Paula Marcosi y por Ana Laura Rossi, que afortunadamente me acompañan esta tarde en esta videoconferencia. Como anécdota de color, agrego que si bien nuestro centro fue tardío para arrancar con Pro Huerta, le brindó la cuna al Pro Huerta, ya que el primer taller importante en el que se fundaron, debatieron, consensuaron y se compartieron las bases de este programa, que alcanzó la madurez en este nuevo cumpleaños, se llevó a cabo precisamente en nuestro territorio, en Mariápolis. Así que fuimos los más remolones, pero fuimos los primeros en brindar una cuna de oro para el éxito futuro de Pro Huerta. El Pro Huerta como programa es el ejemplo de una política pública co-gestionada, en este caso entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, que superó gobiernos, autoridades nacionales y regionales de ambas instituciones, y atravesó los paradigmas predominantes de extensión y desarrollo de estas tres décadas. Todo un logro, a nivel nacional, solo equiparado por Cambio Rural. No menciono otros programas, que sí los hay, porque no tuvieron una gestión compartida, como si estos dos programas de Pro Huerta y de Cambio Rural. Pro Huerta fue y sigue siendo una herramienta fundamental del componente de transferencia y extensión del INTA. Forma parte de nuestros rituales cotidianos, y en muchos casos ha superado la imagen de INTA en cuanto a cómo nos posicionan en sus mentes los integrantes del sector que trabajan con nosotros. Para muchos es lo mismo decir Pro Huerta-INTA o INTA-Pro Huerta. Es una satisfacción que nos complace y confirma la vigencia del programa a 30 años de su lanzamiento. Como asistente regional de extensión, no puedo imaginar un Pro Huerta escindido de una agencia, de una planificación conjunta de sus planes operativos con el jefe de la Agencia de Extensión Rural, de un Pro Huerta que no esté en la agenda de los directores de las estaciones experimentales y de los consejos de representantes de las entidades. De un Pro Huerta que no se nos agradezca desde una escuela rural, desde un hogar de ancianos, desde un centro de jubilados, desde un municipio. Todos ellos también constituyen los actores de los territorios en los que nos desempeñamos, a quienes nos debemos y quienes nos esperan cada campaña. Al igual que los agricultores y los productores extensivos. Pero yendo ya a nuestro encuentro de hoy, como les decía recién Ana Laura, les reitero que vamos a tener un desarrollo algo diferente a los iniciados hace varias semanas. Dejaremos de lado por el momento las etapas claves para lograr una huerta exitosa. Ya recorrimos los abonos, la preparación de la cama de siembra, agroecología, control biológico, frutales, granjas. La semana próxima estaremos con los promotores y promotoras de asesores. Y entraremos a cuestiones gracias a las cuales el Pro Huerta se mantiene vigente. Está relacionado con su institucionalización. Y en eso se basó la selección de los temas y los disertantes regionales responsables de esta jornada. Los disertantes, porque todos ellos ocupan o ocuparon puestos de gran responsabilidad en la gestión del programa. Por ejemplo, María Eugenia Sticconi es coordinadora territorial de desarrollo rural de la estación de Pergamino. Adrián es coordinador de una plataforma de innovación territorial de la estación experimental de Delta. Y Paula, de la estación experimental de San Pedro, fue coordinadora regional del Pro Huerta durante muchos años. Con esas responsabilidades, sus visiones y compromiso institucional, les puede dar un enfoque distinto a la mirada sobre el programa. Más allá de lo estrictamente productivo. ¿Y cuáles temas vamos a ver? Temas transversales. Porque Paula va a hacer un sobrevuelo sobre la trayectoria de Pro Huerta en aspectos salientes de todo el territorio del centro regional. Que cubre casi media provincia. Abarca al norte, desde las islas del Delta, pasando por la Pampa Agrícola, hasta llegar al arroyo Vallimanca. Se extiende desde la Pampa Arenosa del oeste, bordeando la provincia de la Pampa, hasta llegar a Lamba en el este. Y porque nuestro centro regional comprende cuatro estaciones experimentales. Delta, San Pedro, Pergamino y General Villegas. María Eugenia Sticconi nos presentará aspectos no tan familiares con los habituales cuando hablamos de la huerta. Como son los relacionados a paisajes, los productivos, los funcionales y del entorno. En cómo vivir de manera sostenible en armonía con nuestros paisajes. Los que rodean nuestras viviendas, nuestras huertas, nuestro hábitat. Adrián se referirá a un tema fundamental para todos, como es el del agua. Nos presentará su experiencia con proyectos de acceso al agua desarrollados en la sección de Islas del Paraná. Pretendemos que después del encuentro de hoy se perciba mejor que se comprenda de otra manera cómo el INTA integra pro huerta en sus estrategias de extensión e innovación con un enfoque sistémico. Y que de alguna forma se visibilice un gran eje transversal, que es como entendemos en el INTA, a la institucionalidad aplicada a mejorar la vida de las comunidades con las que nos relacionamos. Los dejo entonces con algunos de los actores responsables de que esto sea posible. Cada campaña, cada temporada, cada día, en cada huerta. Muchísimas gracias. Gracias Gabriel. Gracias por aportarnos la mirada integral de extensión y donde el programa Pro Huerta se desarrolla y cumple sus objetivos, como vos bien dijiste. Al igual que otros programas de desarrollo territorial. Y ahora, bueno, ya vamos a ir a las presentaciones de los profesionales que hoy nos acompañan. Como bien nombró Gabriel, tenemos en primer lugar, vamos a contar con la presentación de la ingeniera María Eugenia Sticconi, que nos hablará sobre la construcción de paisajes productivos multifuncionales. María Eugenia es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en planeamiento del paisaje y medio ambiente de la Universidad de La Plata, y magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña, como bien lo dijo Gabriel, como coordinadora territorial de desarrollo rural del experimental de Inta Pergamino, y además ejerce docencia en la cátedra de fruticultura de la carrera de ingeniero agrónomo de la UNOVA en Pergamino y Junín. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eugenia en su primera presentación. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Gabriel por haberme invitado. Trabajé también 18 años, como dijo Gabriel, y como bien dijiste vos, Ana, en Pro Huerta, y bueno, después la institución me dio la posibilidad de ejercer otras actividades dentro del Inta. Así que bueno, tener una mirada diferente, pero no tan distinta de lo que hacemos en el día a día con nuestras huertas o nuestros huertos, junto con los frutales y demás elementos que uno compone ese paisaje. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Lo ven bien? A ver, tienen que comparto acá. Sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de, antes que todo, muchas gracias a todos los que están en este momento en vivo escuchándonos y esperando que la tarde sea un poquitito más amena y por lo menos llevarse algunos conceptos un poco mucho más, a veces diferentes, pero no tan diferentes. Cuando hablamos de paisajes productivos multifuncionales, ¿qué significa esto? Y bueno, nuestras huertas o huertos con nuestros montes frutales, otros sistemas productivos, no dejan de tener múltiples funciones en ese ambiente, en ese sitio en donde yo estoy insertado. Cuando hablamos de paisaje hay muchas concepciones, muchos conceptos, muchos autores que lo definen al paisaje. Entonces, buscando ver con cuáles me quedaba, opté por lo que Noguei Vela define lo que es un paisaje. Fíjense, esta foto es un proyecto real de Bélgica, en donde hay una intervención del paisaje muy notoria, muy marcada, y por un lado tenemos un punto urbano, una comuna, un pueblo, una ciudad, y por el otro lado tenemos un paisaje netamente productivo. Y obviamente en el medio es un hito que está diseñado, planificado, pensado, porque cumple una función. Entonces uno puede llegar a decir que hay esta concepción en la construcción de paisajes multifuncionales. Pero si vamos al concepto en sí, Noguei Vela dicen que es un sistema espacio-temporal complejo, abierto y dinámico. Todos nuestros paisajes son dinámicos, desde nuestras pequeñas huertas, medianas o grandes huertas, hasta los grandes espacios productivos son altamente dinámicos, que se localizan en la interfase naturaleza-sociedad. Justamente nosotros somos el eje motor, el eje productor, el eje diseñador, el eje planificador de ese paisaje productivo o a veces no tan productivo, a lo mejor con una funcionalidad más social o de ocio. Su configuración espacial, así como su estructura y funcionamiento, son producto de la interacción entre los componentes naturales, entre los componentes técnicos económicos, socioculturales presentes y pasados. Y acá quiero detenerme apenas unos minutos diciendo, nosotros tenemos una historia, tenemos una huella, tenemos un ADN propio, que eso mismo lo plasmamos en ese sitio en donde estamos produciendo. Nuestras culturas, nuestras raíces, nuestros conocimientos, nuestras formaciones, nuestras miradas, hacen y construyen estos paisajes multifuncionales que para algunos serán de producciones netamente de alimentos, cuando uno dice de la huerta a la mesa, otros dirán de la mesa, de la huerta o del monte frutal a una construcción a través de un valor agregado, o directamente a través de producir carnes, producir cereales, producir granos, etc. Cuando uno habla también de la construcción de esos paisajes y esta percepción que Enoguei Vela nos dice sobre qué es lo que sentimos cuando empezamos a hacer la construcción de nuestros paisajes, independientemente de la escala. Acá no importa que la escala sea pequeña, sea mediana, sea grandes espacios multifuncionales, pero hay un momento de percepción. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Por qué origino ese tipo de huerto, ese tipo de monte frutal? ¿Qué es lo que me lleva a mí a construir, a planificar, a diseñar? Y bueno, hay fotos, fotos puede haber múltiples de diferentes lugares del mundo, cercanos, de nuestro país, del exterior, no importa. Simplemente una foto denota un sentimiento, denota una historia, denota una huella. Hay elementos compositores de ese paisaje que me pueden ayudar a visualizar, por ejemplo, en esto como vemos, en el caso de una imagen de la Toscana, con sus ciertas ondulaciones, con sus cupresos al fondo que serían como palitos, como si fuesen vallas de un alambrado. Por el otro lado tenemos el faro de Trafalgar, el resto son todas fotos de España, en donde tenemos el agua, la arena, un faro, en donde a lo mejor un árbol no deja de ser el elemento visual de una huerta, un árbol frutal, un árbol de sombra. Tenemos las construcciones, las construcciones en este caso la iglesia de las Salinas, que perfectamente nos muestran estas cosas áridas, monocromáticas. También tenemos hitos como los toros de Osborne, es decir, esto es un elemento artificial, es una estructura, pero marca un hito en un paisaje, en una huerta siempre hay un hito, un hito en donde uno tiene un árbol de frutal, un hito en donde tiene una gordura multifuncional, de biodiversidad, que tiene una funcionalidad biológica, ecológica, porque atrae insectos polinizadores, porque son nichos de ciertos insectos polinizadores, o a veces algunos enemigos naturales. Por ejemplo, si vamos a los otros dos casos, en donde tenemos formas, estructuras, colores, olores, por eso son las percepciones y los paisajes, que todo eso va marcando una huella en donde uno construye. Si nos fijamos acá, tenemos estos paisajes multifuncionales, en donde empezamos a incluir la mayor cantidad de flora, que obviamente está de la mano de la fauna, en donde a su vez lo sumamos con los aspectos productivos, porque estamos produciendo hortalizas, flores, aromáticas, fruta, y el hombre. El hombre como genérico, ¿no? Mujer, varón, niño, como genérico en ese paisaje. Y después abajo tenemos otro tipo de paisajes, que son esos paisajes urbanos, porque nosotros vivimos en una urbe, vivimos en un pueblo, vivimos en una ciudad, en donde en muchos lugares del mundo hay ciertos espacios construidos, planificados, que no solo tienen la funcionalidad de ocio, sino que también tienen la funcionalidad productiva. Hay muchos ejemplos denotados en el mundo, en Europa, en América entera, en otros países del mundo, en Asia, también están muy desarrollados en estos conceptos, que los espacios de ocio, estos parques, parques lineales, parques urbanos, parques aterrazados, ¿no? En los techos de los grandes edificios, se construyen estos paisajes, pero que tienen una construcción de paisajes multifuncionales porque producen alimento. A lo mejor no en una gran escala como lo podemos tener nosotros en nuestra concepción, porque en la Argentina uno se caracteriza por el espacio, la escala infinita, cordilleras gigantes, ríos gigantes, montañas gigantes, es todo macro, lo nuestro es todo macro natural. Y en donde cuando uno vive en urbes muy cargadas, muy densamente pobladas, estos paisajes, es como que uno tiene que convivir en lo constructivo, desde lo material duro, hasta lo constructivo, vegetal, dinámico, blando. Y después, tenemos los paisajes antropizados urbanos rurales. Por ejemplo, bajamos la escala, escalas más pequeñas, escalas productivas, escalas en cajones, en cajones más estéticos, en cajones no tan estéticos, o muy estéticos, en grandes huertos, en huertos combinados con el monte frutal, en donde tenemos en la cancha, es decir, en los espacios entre línea y línea de floresta, arbórea frutal, tenemos una carga muy grande de la biodiversidad, en donde no dejan de ser elementos muy notables y muy notorios a la hora de construir un paisaje multifuncional. Cada elemento biológico está acompañado por un elemento, desde un punto de vista biológico vegetal, ideológico y ideológico faunístico, en donde todo hace una sola convivencia, en donde uno quiere lograr y producir, y a lo mejor no es producir a gran escala, producir como acá en el caso de los cajones, producir a pequeña escala, pero no deja de tener un tinte de una satisfacción personal, un trabajo social, porque tenemos en el caso de las escuelas, en el caso de los centros de salud, en el caso de los pequeños espacios, hoy por hoy el tema de la pandemia ha hecho como un boom, una explosión que todo el mundo, por el tema de estar un poco más encerrados, cuidándonos en nuestros hogares, y bueno, aunque sean pequeños espacios, tener algo verde, algo productivo, y no importa la escala, porque un cajón obviamente no va a abastecer de alimentos a una familia, pero la satisfacción de cosechar a lo mejor alguna verdura de hoja, alguna aromática, algún fruto pequeño, hace al gran sabor, a la gran intención de hacer algo por esa naturaleza, por ese verde. Entonces por eso son paisajes antropizados, yo creo que esto también se discute mucho con los biólogos, con los naturalistas, con los agrónomos, en donde se dice, bueno, ¿qué paisaje no es antropizado? Y hoy por hoy todo paisaje es antropizado, desde que el hombre pone su pie en algún lugar, ya está antropizado, hasta la Antártida está antropizada, hay restos de ciertos productos que han llegado y se han detectado en la Antártida, que a lo mejor lo produce en el hemisferio norte. Entonces hoy por hoy nuestro planeta está altamente antropizado, lo que habrá que analizar, que ese nivel de antropización trate de no perjudicar tanto a esta única casa que tenemos, que hasta ahora estamos acá, viviendo y haciendo producción de ese lugar. Y quería compartir hablando y digamos pensando en esta construcción de estos conceptos de ciudades, de paisajes antropizados, y no solamente viéndolo desde una imagen como el campo, como el allá lejos, en la ciudad. Las ciudades son los grandes lugares en donde se produce mucho alimento, alimento de traspatio, alimento de kilómetro cero, alimento de punto de origen, como le quieran llamar. Hoy por hoy el mundo tiene mucha identidad en esto. Y buscando un poco, buceando un poco las historias que hay sobre las ciudades y sus paisajes, por ejemplo ya Leonardo da Vinci había pensado que nunca lo pudo plasmar, quedaron en bocetos y quedaron en proyectos, más allá de toda su formación artística, arquitectónica, paisajística, porque yo creo que fue un grande, pero vislumbró una ciudad ideal. Una ciudad ideal en donde él decía que como máxime había que tener 30.000 habitantes. Imagínense, estamos hablando de 500 años atrás. Y bueno, en ese momento eran ciudades amuralladas con un montón de problemas de salud, porque no había los lugares de desagüe, los lugares de construcción, de lo que hoy por hoy podemos conocer como sistemas de canalización, de desagüe, de desagote. Era todo un clásico, digamos, como un gran foco de infección. Entonces da Vinci ya empezaba a vislumbrar esta cosa de ciudades y paisajes ideales. Entonces es muy interesante que si a alguno le interesa en algún momento de ocio, buscar cuál era la ciudad ideal de Leonardo da Vinci, que quedó solamente como un prototipo, pero después lo toma, por ejemplo, parte de los pensamientos de Leonardo da Vinci como ciudad ideal, lo que es la construcción, el égido urbano que toma París en la construcción de esa ciudad ideal. En este momento también tenemos aquí, aguarden un poquitito, acá. Yo no puedo ver acá, discúlpenme, vamos a bajar acá. Listo. Francesco Tonucci, que es un creador de la ciudad de los niños, no es la ciudad de los niños de la plata, esto lo aclaro, es un movimiento que se llama Ciudad de los Niños, que hay 200 ciudades en el mundo y en la Argentina, Rosario está integrando este concepto de la ciudad de los niños. ¿Qué significa esto? Pensar las ciudades con mente o con mirada de niño. Y el Pro Huerta de esto sabe mucho porque siempre se ha trabajado con diferentes instituciones que trabajan con niños, desde las escuelas, desde los jardines, desde diferentes lugares u organismos, u ONG, en donde uno dice, bueno, hay que empezar con los más jovencitos, con los más pequeños, con los niños. Yo creo que también el grande tiene que empezar a cambiar un poco la mirada porque es como que le ponemos en la balanza mucho al niño, pero es el adulto el que tiene que empezar a cambiar muchas miradas y hábitos, ¿no? de producir, de querer, de cuidar, de transferir. Entonces tenemos, las ciudades tienen que elegir, Francesco Tonucci, que es psicopedagogo, pensador y dibujante italiano, decía que las ciudades tienen que elegir entre mejorar y desaparecer. Y yo creo que esta pandemia nos ha hecho mucho reflexionar en muchos de los aspectos, ¿qué tipo de ciudades queremos? No es lo mismo que la pandemia nos haya tomado en una ciudad grande con muchos edificios, con mucha gente viviendo en departamentos, y si no, nos tomó en ciudades relativamente intermedias, densamente pobladas, o en pueblos, en donde la forma de relacionarse con el ambiente, con el paisaje, es totalmente distinto, los niños han tenido una vida totalmente diferente, es muy interesante este Francesco Tonucci, este psicopedagogo y pensador, porque Rosario ha tomado parte de lo que las ciudades tienen que elegir entre mejorar y desaparecer, en donde hay muchos trabajos, obviamente como políticas de Estado, que ayudan a construir los paisajes, ya sea tanto urbanos como plazas, plazoletas y parques, como el tema de las huertas o los huertos periurbanos que producen alimentos en cierta cantidad y calidad para poder abastecer de frutas frescas al resto de la comunidad. Creo que esto sería como el camino a transitar y a mejorar y a repensar. ¿Pero qué sucede? A ver si pasa esto. Esperen que no me pasa la... Voy a subir. No me pasa la... la filmina. Aquí está. Miren esto. Ya digo, bueno, a ver, qué es lo que es evolución y qué es lo que es involución. Por un lado, nosotros como Homo Sapiens en la evolución hemos estado, no estamos, no es como el hombre erguido, caminando, pensando. El cerebro en vez de estar para abajo está para arriba. Estamos caminando siempre con una situación hacia el adelante. Pero ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con ese paisaje? ¿Qué hemos hecho con el paisaje y en el ambiente que estamos viviendo? ¿Se ha degradado? ¿Ha involucionado? ¿Se ha transformado? ¿Ha mutado? Son todas preguntas, ¿no? Que uno a veces en la planificación en un territorio uno lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que más se acomoda a la situación de que el hombre tiene que vivir y tiene que comer y tiene que producir alimentos? ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera producimos esos alimentos? ¿Y esto qué es? ¿Evolución o involución del ambiente y del hombre en sí mismo? Y después tenemos, por un lado, cómo producir, cómo alimentarnos, cómo vivir. Preguntas, ¿no? Preguntas que uno se hace en estos momentos de pandemia, en estos momentos de cómo va a dejar las secuelas, las huellas de secuelas en la piel, en nuestras psiquis, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras economías. ¿Cómo va a quedar todo esto? Una gran ruleta, ¿no? Que uno tampoco tiene respuestas y mucho menos nosotros o los profesionales o los académicos tienen respuesta. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser el fin de obra de esta pandemia? Entonces, la agricultura agroecológica aporta múltiples ventajas en los territorios en los que se desarrolla, produciendo una fuente próxima de alimento y generando alternativas de trabajo para su población. Y de esto, pero huertas sí que sabe hacerlo. Es decir, son muchos momentos en donde muchas instancias, muchas huertas comunitarias que producen alimentos de cercanía, en donde obviamente se sabe que esos alimentos teóricamente deberían estar siendo con un valor diferencial a lo que se produce, que a lo mejor tiene mil kilómetros de traslado, generando alternativas de trabajo para mucha población que hay en el lugar, generando posibilidades de empleo. Y la agroecología en ámbitos urbanos y periurbanos colabora con el cuidado responsable del ambiente, rescatando así los valores que hacen a su acervo cultural y natural de una región. No es lo mismo una huerta en el norte de la provincia de Buenos Aires que en la Patagonia, en el NEA tienen sus rasgos distintivos, sus sellos diferenciales por la gente. Nosotros ponemos nuestros rasgos, ese acervo cultural y natural pone esa huella en ese paisaje que está construyendo y en ese paisaje multifuncional. Entonces, vuelvo, ¿cómo producimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos vivir en todo este ambiente? A ver, aquí estamos. Y vuelta, ¿cuál sería la ciudad ideal para vivir? Pregunta, ¿no? ¿Qué ciudad me gustaría a mí vivir? ¿En una ciudad, en una urbe rodeada de cemento? No tengo otra posibilidad de vivir ahí o en una urbe un poco más en contacto con la naturaleza o en pequeños borgos, como le dicen en Italia, pequeños pueblos en donde estamos rodeados de una gran naturaleza, pero no dejan de ser paisajes? Entonces, diseñar y planificar paisajes productivos bajo metodologías participativas y transdisciplinarias. Ya el mundo, no hay proyecto en el mundo que no se trabaje de manera participativa y transdisciplinaria, con diferentes miradas, desde los recursos naturales, desde las ciencias duras, desde las ciencias humanísticas, todos tenemos que participar en esta construcción. Yo creo que no hay una sola carrera todista que nos enseñe a tener todas las miradas de todos los aspectos. Yo creo que eso es un proyecto muy pobre, entonces uno tiene que fortalecerse. Trabajar sobre nuevos paradigmas, yo creo que el INTA de esto sabe mucho, y hay sobrados ejemplos de la agroecología, tanto en producciones intensivas como en producciones extensivas. Desarrollar planes integradores de planificaciones urbanísticas, acá hay mucho, mucho de trabajar en cada común, en cada pueblo, con las secretarías de obras públicas, con las secretarías de medio ambiente, con las secretarías de planificación, no es solamente lo que puede estar haciendo el INTA, el INTA es un integrante más de una mesa cuando se tiene que pensar en planificar un paisaje, en pos de producir alimentos sanos, inocuos, saludables, investigar, capacitar, enseñar, los nuevos conocimientos a todos los actores del territorio, yo creo que este es el eje que como INTA y extensionistas sí podemos decir que permanentemente estamos en esta vereda, investigamos, capacitamos, transferimos, enseñamos, justamente para llevar a cabo todos estos conocimientos que podemos decir que podemos volcar a la comunidad. Y hay un autor Penge que si bien tiene que no se podría llegar a plasmar lo que Penge en su momento decía que producir a través de anillos como si fuesen miradas como anillos de monocultivos, primero un anillo de bosque, un punto que es el punto de la ciudad o pueblo, después empezaba a producir como anillos, el primer anillo de bosques cercanos a la ciudad como una gran barrera, después los anillos de horticultura, después de fruticultura, después de producciones extensivas y después de producciones extensivas vegetales y después supónganse semillas y después la producción extensiva con animales. Hoy por hoy eso no se podría hacer porque tenemos los conceptos de los periurbanos en donde son unos grandes dameros, como grandes teselas muy distintas unas a las otras y habría que hacer una conjunción entre sí como una mixtura. pero dice que los sistemas agrícolas deberán apuntar hacia una ecologización a través de una transición agroecológica. Justamente en siempre hay una transición de lo que se hacía a lo que se quiere hacer. Este es un proceso social orientado a la obtención de índices más equilibrados de resiliencia, productividad, estabilidad y equidad en la producción de alimentos. Más allá de que el modelo PENG no se pueda aplicar en los territorios hoy por hoy actuales, pero tomar estos conceptos equidad, estabilidad, productividad y resiliencia. Yo creo que el INTA también está trabajando y hay muchos proyectos y hay muchos profesionales que estamos en esta mirada de cómo construir un paisaje que sea altamente resiliente, productivo, estable, que sea equitativo con todos los actores del Estado, con todos los actores que viven en una sociedad. A ver, aquí estamos. Para mí no hay un tema menor que es el punto de promover la biodiversidad y sustentabilidad de nuestros paisajes. La huerta, el monte frutal, una producción a gran escala, siempre hay procesos de restauración, de integración y de potenciación de esos paisajes urbanos y rurales. Por ejemplo, para nosotros un huerto de mayor escala, un huerto pequeño, pero esta gran escala de donde está el bovino en esta pampa, ¿no? Yo creo que cualquier paisaje en cualquier escala planificado, pensado, justamente es esa construcción de paisajes multifuncionales que son productivos. Y yo creo que ahí uno tiene que sentarse, hacer como una especie de parate y decir, bueno, ¿cómo funciono a partir de esto? ¿Qué es lo que yo quiero con mi paisaje, con mi pueblo, con mi ciudad? ¿Qué es lo que quiero planificar en los periurbanos? ¿Qué es lo que quiero planificar en las urbes? Las posibilidades de huerta dentro de las ciudades o de los pueblos son una muy buena herramienta en esta construcción de paisajes multifuncionales. Si nosotros pudiéramos hacer una sumatoria de todos esos pequeños corazones verdes, ¿no? En una ciudad, ¿cuántos metros cuadrados de huertos o de huertas tendríamos en esas urbes? ¿Cuántos? ¿Y eso cuánto aporta al bienestar general en calidad, en oxigenación, en cantidad de alimentos, en unas economías mucho más viables? Bueno, todo eso es como que, a ver, tendríamos que sumarlo, ¿no? Hay muchos trabajos al respecto. Y a modo de cierre y reflexión, para no restarle tiempo a los otros colegas y compañeros que van a disertar hoy, podemos decir que en cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, consecuencias de acontecimientos que llevan con el recuerdo de experiencias anteriores. Y con esto quiero cerrar diciendo, no hay lugar que no tenga la huella del hombre, no hay paisaje que no se construya a través del conocimiento y de lo que uno lleva en nuestro ADN. Uno trae mucho conocimiento en situ. El programa Pro Huerta siempre brega por trabajar con todas las personas, con todas las edades, desde los niños, desde las que tenemos edad intermedia y las personas que tienen edad mayor. En donde, cuando nosotros unimos los conocimientos que tiene un abuelo que lo transmite a sus nietos, este sistema de producir cómo, es lo más rico que se pueda dar y eso no tiene valor desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista cultural. Y esos conocimientos, esas huellas, hacen a nuestro paisaje. Porque nosotros, vuelvo a reiterar, trabajamos con la gente y trabajamos junto a la gente. Entonces, sea cual sea el trabajo que hagamos desde el punto de vista productivo, no es nuestra relación con la planta o con el animal, sino que primero de todo es la relación que tenemos con la gente y su entorno. Y vuelvo a reiterar, como decía Lynch, esos contornos que nos hacen hacer un paisaje productivo, multifuncional, mucho más empoderado en nuestro sitio, pero justamente que tenga ese carácter de unidad que cuando uno tiene que planificar un paisaje sea con miradas obviamente multidisciplinarias. así que bueno, les agradezco, no quiero restar más tiempo, aquí tienen mi mail y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Eugenia, creo que nos quedó claro tu mensaje de cuidar un poco la casa que tenemos, ¿no es cierto? Hacer ciudades sustentables y bueno, a través del programa creo que también se trabaja mucho en eso, en todo lo que tenga que ver con justamente mejorar la calidad de vida que es hacer justamente una ciudad sustentable. Así que bueno, te agradecemos, después vamos a seguir seguramente conversando, el chat está abierto, eso me olvidé hoy de mencionarlo, pero si quieren hacer alguna consulta, algún comentario sobre las exposiciones, sobre las presentaciones, pueden ir escribiéndolas en el chat y después al finalizar vamos a hacer algún espacio de intercambio o de preguntas, depende de las consultas y los comentarios que haya. Así que bueno, gracias Eugenia. Ahora vamos a pasar dos disertantes, dos expositores, uno es el licenciado Adrián González y que está acompañado por el ingeniero Martín Diano, van a presentar proyectos, experiencias, perdón, sobre proyectos de agua, de acceso al agua segura en el Delta, que es la zona de trabajo donde ellos están, van a contar la experiencia de un proyecto especial que se desarrolló con una herramienta de financiamiento del programa Pro Huerta para aportar en esa temática, que es una temática muy importante para el isleño, seguramente ahora Adrián y Martín nos van a estar contando sobre ello. Bueno, un poquito para que conozcan a Adrián, es licenciado en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján, es magíster en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tiene su área de trabajo en el Delta y está coordinando una plataforma de desarrollo territorial y desarrollo rural. Y Martín Diano, que ya estuvo en otros encuentros con nosotros, pero vuelvo a presentarlo, es ingeniero agrónomo, especializado en agroecología, durante su recorrido profesional se desempeñó principalmente realizando trabajos de extensión en unidades de INTA y ahora está trabajando en Delta Frontal. Así que bueno, le damos la bienvenida a ambos y estoy presentando yo las firminas para seguir adelante. Un segundito. Hola a todos y todas, buenas tardes. Un gusto estar en esta charla que vamos a compartir con mi compañero Martín Diano. Mientras esperamos que esté la presentación, ya comentarles, bueno, empiezo comentándoles que para nosotros quienes trabajamos en extensión, el programa Pro Huerta nos acompaña como una estrategia de intervención clave, ¿no? Que como vamos viendo a lo largo de estas charlas tiene un enorme impacto en el territorio, un programa que es abarcativo, que es inclusivo y que tiene una notable cercanía con la gente, ¿no? De la que aprendemos permanentemente. Así que bueno, la idea de hoy es contarles junto con Martín estas experiencias de acceso al agua en el caso de la región del Delta con el foco en los pobladores y productores de la región. Una más, si podés, Ana Laura. Sí. Bueno, vamos a comenzar mencionando la importancia del acceso al agua y si pensamos el agua como un derecho, ¿no? Las Naciones Unidas han establecido 17 objetivos del desarrollo sostenible y unos de ellos incorpora y vincula al agua como uno de los principales elementos, ¿no? El agua limpia y el saneamiento. Los estados, entre ellos la Argentina, ha asumido un compromiso para cumplir con estos objetivos y estas metas, las cuales para alcanzarlas requieren no solo del esfuerzo de los gobiernos, ¿no? sino que además se debe trabajar para que se puedan encontrar al menos vínculos, alianzas con la sociedad, ¿no? Con los ciudadanos, con el poblador, con el sector privado, con las ONG. Es un trabajo realmente conjunto, ¿sí? Ana, ¿le podés dar otro poquito más? Ahí está. Bueno, y uno no puede pensar el desarrollo sin contemplar las demandas sociales, las demandas ambientales que son de preocupación de la sociedad y el agua entra dentro de los elementos de preocupación de la sociedad como un recurso, ¿no? Como uno de los principales recursos fundamentales para el desarrollo de la vida, pero también para la producción y para la producción de los alimentos en forma específica, ¿no? Y vemos que, una más si podés, Ana Laura. Bueno, le decías que vemos cómo se incrementa con el tiempo la preocupación por el agua, por la huella, por cuánta agua usamos, por cómo producimos, esto que ya recién escuchamos a María Eugenia, ¿no? Mencionando, hacernos estas preguntas. ¿Dónde sobra el agua? ¿Dónde falta? ¿Dónde está el agua pero no se puede consumir? Y cómo todo esto repercute, ¿no? En la disponibilidad, en la inocuidad que después termina traduciéndose en la forma en la que accedemos a los alimentos. El programa Pro Huerta tiene como objetivo promover la producción agroecológica de alimentos, pero también tiene, entre sus otras características, contribuir a la educación alimentaria, a la comercialización de los productos y contribuir de, digamos, de forma muy concreta a la seguridad y la soberanía alimentaria, pero también el acceso al agua, que es uno de los ejes centrales. Y en este último punto, el programa Pro Huerta y el INTA, o el INTA del programa Pro Huerta, por esto que comentaba Gabriel, esta simbiosis tan acuñada, digamos, en la sociedad, ha considerado en este último tiempo como estratégico y prioritario avanzar en proyectos que aborden la cuestión del acceso al agua. Y se fue avanzando con mucha fuerza y con mucha interacción sociotécnica que permitió desarrollar, digamos, de alguna manera, una serie de proyectos vinculados, por ejemplo, a la modernización de los sistemas de riego para el sector de la agricultura familiar, a la calidad, a los estudios de la calidad para los diferentes usos del agua, se invirtió en todo lo que es la extensión de agua para llegar a las comunidades que no tenían acceso al agua potable, en todo lo que requieren las tecnologías de manejo para la captación, para la cosecha de agua de lluvia, el almacenamiento y la potabilización del agua. La siguiente. Bueno, en función de esto y los elementos que nos brinda el programa, y a raíz de un diagnóstico que se fue elaborando en la región y que después Martín lo va a desarrollar en más detalle, lo que identificamos como principal problemática en la zona del delta en relación al acceso al agua es, bueno, primero que el delta tiene una realidad socioeconómica que es heterogénea de acuerdo al lugar donde nosotros nos ubiquemos dentro de la región. La población está dispersa, está alejada de los centros poblados, y lo que se ha notado en este último tiempo es una creciente preocupación de la población por el estado, por la calidad del agua en el lugar. También hay una mayor demanda de capacitación para la esterilización del agua, porque también empieza como un imaginario en cierta forma real de la contaminación de los cursos de agua, y una necesidad de evaluar también cuáles son las mejores técnicas, las mejores tecnologías que se pueden utilizar para el filtrado, para el buen consumo seguro de las familias de la región del Delta. Lo siguiente. Bueno, de ahí que fue, se fue considerando como una estrategia dentro de la experimental Delta, con un grupo amplio de profesionales, y junto con la participación de los pobladores y los productores, en la elaboración de un diagnóstico que derivó, digamos, en estos, en estos problemas que recién enumeraba, y que puso un valor, bueno, no solamente de los conocimientos tradicionales de cómo se venía filtrando el agua en esta región, sino, bueno, todas las tensiones que empezábamos a divisar en el territorio respecto de la calidad del agua, ¿no? A partir de ahí, con un grupo que ahora los van a ver en la foto, Martín Diano, Sebastián Coll, Juan Correa, Florencia Travichet, Elena Renoulin, bueno, varios de los integrantes de la experimental, se trabajó fuertemente en, bueno, en proponer y plasmar todas estas estrategias dentro de los proyectos especiales de Pro Huerta, que es uno de los instrumentos posibles, y los cuales permitió, si podés seguir, Ana Laura, permitió, básicamente, trabajar en tres ejes, uno es la adquisición de elementos de filtrado, y la prueba de funcionamiento de los mismos en las diferentes regiones, otro componente tuvo que ver con la capacitación, en el acompañamiento hacia los productores y pobladores, y por último, también acompañar el desarrollo de análisis de agua para testear y calibrar el funcionamiento de los elementos de filtrado. Bueno, como les mencionaba, me parece muy oportuno que Martín Diano, que ha estado en la mayoría de los territorios, recorriendo, junto con el resto del equipo del INTA, los diferentes métodos y las diferentes estrategias para el acceso de agua en las regiones del Delta, nos haga, a partir de ahora, una presentación de esas experiencias en concreto, demostrando todo el proceso. Así que Martín, te cedo la palabra para que continúes. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ahí, bueno, espero que se escuche bien. Bueno, así como planteaba Adrián, ahora lo que voy a hacer es un breve resumen, un muy breve resumen, que implica cuatro proyectos especiales, dos en la zona de Delta Medio, el sector de islas de San Pedro, Varadero, y dos proyectos especiales en la zona de Bajo Delta, Campana, San Fernando y Tigre, donde las estrategias fueron distintas. Así que, bueno, comenzando por la zona de Delta Medio, digamos, nosotros el diagnóstico ya lo teníamos, o sea, con las distintas actividades de trabajo que veníamos haciendo en la región, y recorridas junto con el desarrollo social, junto con salud, identificábamos que, bueno, el agua era un tema clave a trabajar ahí en la zona con las familias, tanto en capacitación como en, digamos, definir alguna estrategia para que la familia tenga acceso a agua segura de forma más constante. Así fue que, bueno, comenzamos con algunas actividades de mapeo participativo, identificando bien a todas las familias de la zona, cómo era su dispersión y cómo eran las dinámicas. Sí, un poco en base a eso fue que se definió como estrategia trabajar con dispositivos individuales, porque, digamos, en la dispersión de las familias y la lejanía entre sí y los pocos espacios comunitarios que se encuentran ahí en la zona, hacían imposible pensar en estrategias más comunitarias. Y, bueno, y fuertemente trabajar la capacitación así como nombraba Adrián, ¿no? Siguiente, Ana, si querés, si podés pasar. Ahí va. No, la anterior, perdón. Bueno, la anterior sería. Bueno, esos son los filtros cerámicos que, digamos, en una primera instancia decidimos trabajar con esos porque, digamos, las familias estaban acostumbradas, tenían, digamos, estaban en la memoria de la población los filtros cerámicos con los que antiguamente, digamos, filtraban el agua. nosotros a esto le agregamos un pretratamiento que era con caolín, que es una arcilla para que precipiten las partículas y luego del filtrado se hacía la cloración. esa es más o menos la región que se ve ahí en el mapa, digamos, donde viven estas familias que en un primer proyecto fueron 30 a las familias que llegamos y también en esta primera etapa trabajamos con captaciones de agua de lluvia ahora sí siguiente digamos había algunas familias que ya hacían captaciones de agua de lluvia y la usaban para el consumo pero eran muy precarias muy rudimentarias los sistemas de captación entonces con este proyecto lo que implementamos fue la separación de primeras aguas y los tratamientos posteriores de cloración y distribución del agua hasta dentro del hogar también se contempló en estos proyectos bueno el dimensionamiento de los reservorios para que la familia tenga agua disponible durante todo el año como decía Adrián las familias están muy dispersas y muy alejadas de centros urbanos entonces eso también dificulta digamos que puedan transportar agua del centro urbano hacia sus hogares y tengan disponible ese agua para digamos todo el periodo de tiempo que abarcaría una próxima visita a la ciudad por eso es muy importante trabajar con con dispositivos que puedan tener en sus hogares y potabilizar el agua siguiente ya en un proyecto posterior cambiamos los dispositivos de filtrado se utilizaron estos que son live live stroke que son bastante conocidos y muy difundidos que implicaban menos trabajo directamente en estos filtros se coloca el agua de río y el agua ya sale filtrada y clorada digamos que era un tema digamos difícil de incorporar en las familias el tema del clorado ¿no? así de esta forma se asegura que el agua que salga sea apta para consumo siguiente otro tipo de filtros que también estuvimos evaluando con los que estuvimos trabajando son los filtros lentos de arena que son muy sencillos y se hacen también con materiales locales digamos son de muy bajo costo y bueno es un proceso físico y biológico donde se eliminan las bacterias patógenas generando agua digamos potable para el consumo lo ideal de estos filtros es que su uso sea posterior digamos se use para filtrar agua de captación de agua de lluvia pero también se puede utilizar agua del río previamente decantada para que el filtro cumpla bien su uso también trabajamos con el desarrollo de cartillas y manuales la población fue acompañada siempre con capacitaciones individuales sobre el uso de los distintos dispositivos y también sobre tratamientos de agua para los distintos usos en el hogar siguiente bueno allá en Delta en Bajo Delta digamos lo que sería la zona de Campana San Fernando Tigre la densidad poblacional dentro de las islas es mucho mayor y hay espacios comunitarios hay espacios públicos así que la estrategia que definimos para abordar este tema ahí fue el de plantas potabilizadoras si eso disminuye también bastante los costos y se decidió instalarla en espacios comunitarios donde digamos también las familias tienen una cotidianeidad en acercarse a esos espacios lo cual lo hace digamos muy funcional en ese sentido en la imagen se ve una de las plantas potabilizadoras sobre el río Luján en Unión Islera Vecinal y a la derecha en la inauguración de una planta en la zona de Campana siguiente la distribución de las plantas potabilizadoras como decía fue en bibliotecas populares en un club social y deportivo y en una unidad vecinal o sea todos espacios digamos que tienen mucho compromiso social y donde se realizan varias actividades de capacitación y que siempre tienen disponibilidad para que desarrollemos actividades del programa en esos espacios este sistema lo que hace es capta el agua del río y mediante un tratamiento de electrofloculación digamos hace que precipiten todos los solutos que estén disueltos en el agua y pasa a un tanque de consumo donde también se hace un tratamiento con cloro entonces las familias pueden acercarse a esas estaciones a esas plantas potabilizadoras y llevar el agua en bidones a sus casas por ahí para aclarar en esta zona también las familias acarrean agua desde los centros urbanos que cargan en bidones en canillas públicas hasta sus hogares o sea que tener las plantas más cerca de su hogar digamos facilita mucho esa tarea digamos y es muy como se ahorra mucho dinero también con ese tema la demanda de acceso a agua en estas secciones fue muy fuerte por parte de las familias en el momento que iniciamos con este proyecto se había cortado el suministro de agua con las lanchas colectivas que digamos se hace a cambio de una propina al lanchero digamos estaba muy implementado ese mecanismo en ese momento por un problema que hubo con uno de los bidones que tenía digamos restos de combustible digamos las empresas de lanchas colectivas cortaron el suministro de agua entonces las familias no tenían otra opción que acercarse a continente a trasladar el agua para sus hogares así que bueno en este sentido tener las plantas más cerca de sus casas fue de gran beneficio siguiente esta es una imagen simplemente de cómo son las plantas potabilizadoras donde se ve la canilla para el suministro y carga de los bidones a escala familiar siguiente también acompañamos todo el proyecto con muchos talleres de educación ambiental digamos no solo trabajando el acceso a agua para consumo sino también las fuentes de contaminación que se identifican a nivel regional a la zona y ver qué tipos de actividades se pueden hacer para digamos no contaminar el agua o sea qué actividades habría que modificar para que el agua no se vea contaminada siguiente ahí hay algunas imágenes de los talleres donde mediante mapeo también se iban identificando las fuentes de contaminación posibles en cada una de las zonas y bueno y ver qué estrategias comunitarias se podían dar para evitar que esa contaminación se produzca ¿no? Siguiente bueno y ya como algunas consideraciones finales consideramos muy importante la participación de la comunidad en el desarrollo de estos proyectos de acceso a agua y también valorar mucho el rol del programa Pro Huerta para digamos mediante los proyectos especiales financiar este todas estas estrategias que nos ayudan a ir garantizando cada día un agua más segura para las familias de la zona de las islas en el delito bueno para agregar y para agregar Martín también que bueno ha sido muy importante todo el aprendizaje en la identificación de estos métodos de filtrado en interacción con la IPAF con la Universidad de la Plata con las escuelas ha sido clave también el trabajo en las escuelas y con la comunidad educativa por supuesto con los productores y pobladores y bueno internamente dentro de los equipos de trabajo y como decía Martín creo que ha sido una gran oportunidad el programa Pro Huerta y la implementación de los proyectos especiales como forma concreta digamos como una herramienta concreta y práctica para aplicar en el territorio así que bueno con eso concluimos la presentación de las experiencias y abierto a las preguntas que puedan hacer más adelante Bien muchas gracias Martín y Adrián una problemática muy importante para el Delta y para otras zonas también veíamos en los comentarios en el chat también el acceso al agua es un tema muy importante y que bueno nos permite también trabajar sobre la seguridad y la soberanía alimentaria de la población así que bueno pero muy interesante lo que han contado los proyectos especiales para mencionar son proyectos que son fuentes de financiamiento que tiene el INTA a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través de ellos se puede llegar a hacer algún equipamiento en relación a alguna problemática que tenga el territorio de acuerdo a las demandas que tenga y bien como lo expresaron nuestros compañeros es muy importante el trabajo en red y con los actores del territorio para poder abordar estas problemáticas que no son sencillas de trabajar desde una sola institución como el INTA sino que necesita justamente la participación y la articulación con los actores del territorio para poder abordarla así que bueno muchas gracias después veremos si hay preguntas ahora pasamos a Paula Marcosi Paula bueno fue como dijimos más en otra anteriormente fue coordinadora del programa durante 16 años de Pro Huerta así que bueno nos va a contar un poquito el programa como cuáles cuestiones se fueron abordando en la región y sobre todo teniendo en cuenta lo que es la temática de seguridad y soberanía alimentaria que son los pilares básicos que tiene para el desarrollo del programa así que bueno Paula es ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de Rosario y está finalizando una especialización en agroecología en la Universidad Nacional de La Matanza así que bueno le damos la palabra bienvenida Paula adelante hola buenas tardes bueno gracias Ana a ver voy a tratar de compartir en la pantalla si no te aviso bueno díganme si se ve bien ahí estamos sí ¿la están viendo? sí sí si querés ampliarla yo no la veo todavía está un poco lento está me parece ¿ahí la ven? ahí se está bueno ¿se está cargando? ¿se está cargando? ahí estamos felicito a todo el equipo técnico que ha trabajado para que esto sea posible y para que nos podamos encontrar de alguna manera en este en este contexto complejo de la pandemia bueno como ya habrán escuchado en encuentros anteriores y algo comentó Gabriel y la gente que les ha contado sobre este programa el programa es una política pública con 30 años de trayectoria que la lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Nación y el INTA si bien en nuestro centro regional es un poco más joven porque la implementación del programa ha sido progresiva a nivel nacional como les comentó Gabriel tenemos ya unos cuantos años de experiencia con esta propuesta que bueno nos ha enamorado a muchos el programa busca fomentar la producción agroecológica en realidad cuando iniciamos hablábamos de huerta orgánica y después ese término fue como cambiando ahora trabajamos sobre el concepto de agroecología que algo les contó María Eugenia y está dirigido a familias y a grupos de productores en situación de vulnerabilidad promoviendo esto de la seguridad y la soberanía alimentaria que es un poco lo que Ana me pidió que les contara creo que más que contarles hay como que vivirlo pero bueno voy a hacer el intento de ser breve y de contarles un poquito esta esencia del programa que ha hecho que perdure tanto tiempo esas fotos que ven ahí son fotos de las primeras huertas que se desarrollaron acá en San Pedro en esta zona en un lugar que se llama Bajo Tal o Bajo de los Fósiles cuando comenzamos a trabajar con el programa el programa el programa desarrolla diferentes estrategias y herramientas para la promoción de derechos el derecho a una alimentación sana y equilibrada el derecho a la educación el derecho a la salud siempre fue un eje importante en todos estos años de desarrollo del programa el trabajo con instituciones educativas el trabajo con los niños yo he tratado de poner varias fotos en esta presentación algunos se van a ver identificados otros son fotos de hace muchos años y seguramente faltan un montón cuando uno empieza con estas propuestas empieza a buscar y a buscar y resulta que hay un montón de instancias de momentos que no han quedado registrados en fotos y que los tenemos en la memoria pero es difícil transmitirlos a ver si pasan bueno ahí con otras fotos para contarles esto del Pro Huerta porque siempre se trabajó en aportar a una alimentación saludable en trabajar en forma agroecológica en considerar el cuidado del ambiente y se ha hecho a través de equipos técnicos y de lo que nosotros dentro del programa llamamos promotores que han sido todas esas personas son por supuesto todas esas personas que les gusta la propuesta del programa comparten los objetivos del programa y colaboran en esta promoción de la producción de alimentos sanos algunos desde sus instituciones los docentes los promotores en sus barrios digamos ha habido experiencias muy interesantes en todos estos años del programa en el centro regional ahí ven encuentros de promotores capacitaciones del trabajo con escuelas han sido muchas las instancias de trabajo y creo digamos me interesó mucho rescatar estos espacios encuentros porque han sido espacios de mucha discusión de mucho análisis de compartir de diseñar en forma conjunta de aprender y también han sido espacios terapéuticos en muchos lugares la huerta sirve para esa conexión digamos con la tierra la propuesta del programa siempre ha sido este respeto hacia el medio ambiente a considerar el suelo a tener ese equilibrio con la naturaleza y a conectarse y entender los ciclos algunas cuestiones muy complejas como las que habrán escuchado en el encuentro anterior con Zulma que tiene siempre esa claridad para explicar pero que bueno en el tema de las aves es bastante complejo entenderlo pero bueno el trabajo con la tierra y con la producción nos permite entender esos tiempos y llevar adelante una huerta yo le pongo ahí que es proyectarse porque la familia en realidad tiene que pensarla tiene que proyectarse hacia el futuro tiene que planificarla tiene que decidir qué sembrar qué es lo que le permite su espacio qué es lo que quiere comer poder entender ese tiempo entre que uno siembra cuida y cosecha y tan difícil que es para el trabajo con los chicos en estos momentos en que todo tiene que ser inmediato todo tiene que ser ya los docentes saben mucho de todo eso ¿no? y las huertas son un espacio compartido un espacio que va mucho más allá del espacio productivo porque permite ese intercambio de saberes que fue una decisión política dentro del programa desde sus inicios esto de pensar el espacio compartido pensar en el intercambio de saberes siempre considerar que no hay una sola forma de hacer las huertas nos ha pasado infinidad de veces con con los jubilados que por ahí nos plantean yo lo hago de esta manera yo lo hago de esta otra y desde el programa siempre se trabajó esa capacidad de escucha de poder entender que son espacios donde todos aprenden donde enseñamos y aprendemos y son espacios yo ahí les pongo que son experiencias desde el sentido yo tuve la oportunidad hace unos días atrás de participar de un encuentro de un seminario donde se trabajó esto del aprendizaje como sensibilidad y creo que ha sido esta esencia del programa en todos estos años me parece que los técnicos y técnicas han tenido esa sensibilidad especial que ha hecho que el programa sea lo que es teniendo esta capacidad de trabajo con las familias ¿no? entender que hay distintos lenguajes y ¿cómo registrar esa sensibilidad? digamos siempre fue una cuestión muy discutida en los equipos técnicos en las reuniones que hacíamos nos volcábamos mucho a informar lo cuantitativo a decir tantas semillas entregadas tantas huertas monitoreadas pero siempre nos planteábamos bueno ¿pero cómo registramos todo lo otro que hace el ProHuerta? todas estas cuestiones que son más intangibles que son más difíciles de transmitir o que a nosotros nos resultaba difícil porque bueno uno tiene una formación que tal vez no nos lo permitía o nos resultaba complejo ahí en esa primera foto la vena Marta que está vinculada a las primeras fotos que les mostré de los inicios del programa con esa sonrisa que dice mucho para quienes la conocen porque es la alegría de de consumir lo que uno produce y de compartirlo esto que es tan complejo ¿no? de reflejar a veces en lo institucional y en estos días de festejos de los 30 años del programa escuché esta frase que las huertas no tienen techo y realmente es así son espacios donde hay tanto para hacer tanto para aprender en el trabajo con las escuelas realmente son espacios que permiten el desarrollo de muchas muchos aspectos muchos conceptos con los niños y creo que realmente es así hay mucho que se puede aprender a través del desarrollo de las huertas y acá volvemos un poco para atrás en el tiempo porque bueno estas fotos son de hace muchos años pero creo que dan cuenta de lo que ha sido el programa en todos estos años que ha permitido construir esos vínculos nos ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas a este diálogo a intercambiar los saberes a generar esta urdimbre que se ha tejido con el tiempo y que ha permitido desarrollar experiencias muy interesantes ahí en las primeras fotos la ven a Nelly Cancelieri que la mencionó Gabriel y que aprovecho para hacerle un reconocimiento porque ha sido la primer coordinadora de nuestro centro regional y la que nos ha marcado digamos el camino para todos estos años de desarrollo del programa Nelly venía trabajando en la institución estuvo en en hogar rural un programa que trabajaba con la familia o sea que venía con con esta con este ejercicio de trabajo y de vínculo con la familia el programa además desarrolló articulaciones con muchas muchas instituciones con las que el INTA no estaba acostumbrado a trabajar pero bueno creo que eso ha permitido esta interdisciplinaridad que planteaba María Eugenia que es tan rica y que es la que nos permite poder valorar un montón de cosas y aspectos que tal vez desde la formación técnica o agronómica no lo hacemos ¿no? en esto que les decía de de evaluar el programa nos quedábamos en las cuestiones técnicas de de evaluar las huertas desde los aspectos productivos y obviamente nos faltaba rescatar un montón de otras cosas que sucedían cuando se daban estos encuentros hay otras fotos de momentos que ha tenido el programa en todos estos años ahí les puse también una frase que me pareció muy interesante escuché hace unos días una mujer vinculada a las escuelas de alternancia que planteaba hablar con otros para poder verme hablar con otros para poder pensarme siempre estos espacios de encuentro nos permiten dialogar y repensar las estrategias de trabajo la implementación de determinadas actividades y realmente ha sido muy rico en nuestro centro regional y quiero rescatar estos espacios con los equipos que han pasado y con los actuales hoy hay técnicos que ya no están pero que bueno han sido parte de este programa y se ha generado tanto hay un montón de fotos que si quieren después las ven con más tiempo pero estamos un poco ya pasados bueno y ahí la definición de soberanía alimentaria fue un concepto desarrollado por Vía Campesina hace varios años atrás que plantea el derecho de cada pueblo comunidad o país a definir sus propias políticas agrícolas pastorales laborales de pesca alimentaria agraria etcétera digamos este derecho real a la alimentación y creo que el programa ha tenido mucho que ver con esto siempre ha puesto el foco en poder facilitar las condiciones para la producción de alimentos sanos y que las familias tengan la posibilidad de producir sus alimentos y mejorar así la alimentación de la familia y decidir qué consumir esto siempre ha sido el eje del programa así nació y creo que que bueno que está muy vigente y que podemos seguir discutiendo sobre esto pero es el marco central del programa este flyer o no sé cómo llamarlo que se hizo hace ya también un tiempo en el marco del programa refleja un poco esta idea de seguridad y soberanía alimentaria porque el programa ha incorporado muchos aspectos de trabajo como la promoción de la comercialización local las ferias bueno lo que ya mencionábamos de la producción de alimentos sanos facilitar el acceso al agua segura como mencionaba en la experiencia anterior el trabajo en pos de la biodiversidad de mantener la diversidad en las huertas y en los espacios y esto que les contaba Eugenia también de poder transformar el paisaje y el entorno el diálogo con las personas con los que deciden trabajar la tierra y con quienes promueven esto bueno creo que todas estas actividades que desarrolla el programa aportan a la seguridad y la soberanía alimentaria y hay unas palabras que las trabajamos en un encuentro de técnicos y que me parece que refleja mucho esta idea que les quería transmitir hay gente necesaria hay gente que con solo decir una palabra enciende las ilusiones y los dos sales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otra zona nos hace recorrer toda la magia hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa sirve el cuchero coloca las guirnaldas y con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecaza hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma alimenta una flor inventa sueños hace cantar el vino de las tinajas después se queda como si nada hay quien se va de novio con la vida desterrando la muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria y creo que refleja esta idea de la importancia que ha tenido en todo este tiempo y que tiene la gente que es parte de este programa no solo los técnicos los promotores los que deciden trabajar la tierra pero siempre en este marco de vínculos de intercambio creo que es importante no dejar de lado los afectos y poner el foco en las semillas que son la base de la soberanía alimentaria hoy en día también está muy discutido el tema de las semillas y creo que es interesante también rescatar estos huerteros que guardan sus semillas que son como guardianes de determinadas especies porque se van transmitiendo de unos a otros y tienen esa bondad de intercambiar con otros de que esas semillas se multipliquen así que para mí son tiempos de siembra y felicito que sembremos estos encuentros gracias gracias Paula muy linda muy sensible la presentación nos representa mucho como programa me parece esta cuestión el pro huerta desde el sentir desde el ser desde cada persona y cada familia en la producción de alimentos como va mucho más allá de lo productivo que es lo que siempre hablamos entre técnicos promotores y todos los actores que participan y hacen al programa así que construimos vínculos intercambios de saberes y eso hace al espíritu que tiene el programa en este momento y que ha alcanzado a través de tantos años de consolidación así que muchas gracias la verdad que ha sido muy linda la presentación trabajar seguridad y soberanía alimentaria es también trabajar el ser de la persona así que me parece que es la confluencia perfecta de todo así que bueno muchas gracias a todos perdón Ana pido disculpas que hubo fotos que estuvieron ausentes muchos de los técnicos actuales no se vieron reflejados pero bueno cuando me puse a buscar para armar la presentación fue difícil encontrarla pero bueno la idea también era transmitir un poco a través de las fotos lo que ha sido el programa de todos estos años en nuestra zona así que un reconocimiento a todos los técnicos actuales del programa que también han permitido estos espacios virtuales tal cual sí muchas gracias y los recuerdos Corneli los inicios del programa la verdad que han sido muy lindos yo tengo recuerdos muy lindos sobre todo sobre todo esos años ya llevo 22 en INTA y en el programa así que realmente tengo el sentimiento puesto en el programa siempre siempre lo digo bueno no sé si hay preguntas Karen para compartir o algunos comentarios Gabriel bueno los que quieran así hacemos un cierre de ya el encuentro de hoy Diana tenemos algunas preguntas para cada uno para Eugenia Paula Martín Adrián así que bueno cuando vos me digas arrancamos sí sí adelante bueno buenas tardes yo soy Karen Gutiérrez voy a ser la moderadora que es la persona que va a hacer las preguntas en este encuentro voy a empezar por María Eugenia Eugenia concentraba en la huerta comunitaria y algunas veces en lugares donados prestados y que se encuentran abandonados por lo general en zonas periféricas muchas veces ¿qué se tendría que tener en cuenta para que la huerta sea un paisaje? muy amplia la pregunta sí bueno vamos a sintetizarla ya de por sí la huerta va a ser un paisaje en sí mismo depende de cómo uno lo planifique lo diseñe de a poquito como todo paisaje no crece espontáneamente tiene un tiempo un tiempo de inicio un tiempo de crecimiento un tiempo de madurez y después un tiempo de estabilidad en sí mismo uno puede tener una huerta digamos las huertas lo que tienen que son paisajes mutantes y dinámicos por temporada por año a lo mejor comparado con los ritmos de un árbol de un árbol frutal de un árbol ornamental o de otros paisajes a otras escalas pero eso ya de por sí es un paisaje depende de cómo lo diseñemos uno puede decir más bonito menos bonito porque la belleza es abstracta y cada uno tiene parámetros de belleza diferente pero yo creo que en eso ya con entrar pensarlo diseñarlo ya en nuestra mente lo diseñamos ya en nuestra mente aparece la imagen de paisaje planificar la biodiversidad la biodiversidad tanto desde las especies hortícolas a sembrar como la biodiversidad espontánea nosotros siempre generamos tanto en un monte frutal como en una huerta generamos la expresión de la flora natural no sembrada no cultivada bueno eso ya también es riqueza de biodiversidad y eso también compone esos elementos del paisaje así que ya de por sí eso es un paisaje después se verá de qué manera uno le sigue digamos los paisajes antropizados siempre se van creando por capas la capa de la nada la capa de la siembra la capa del crecimiento la capa de la cosecha la capa de todos los componentes y el hombre ¿no? la persona colocada en ese paisaje bien gracias Euge otra consulta es ¿qué sería un paisaje resiliente? ok bueno cuando uno siempre la resiliencia siempre también está buscada en el hombre ¿no? esa persona es resiliente ese paisaje ese lugar esa actitud la vida etcétera reselire ¿no? del latín es decir es tirarse para atrás y volver con ímpetu volver con fuerza es como que uno tiene un paisaje estresado un paisaje en donde ha tenido una gran perturbación por efectos antrópicos por efectos ambientales una gran catástrofe bueno hace que un paisaje se pueda destruir se pueda maltratar puede estar totalmente sin ningún tipo de funcionalidad in situ bueno esa capacidad que tiene la naturaleza de que ante un estrés ante una amenaza se vuelve a reconstruir este concepto de me reconstruyo a través de las cenizas bueno eso sería ¿no? nuestros paisajes antropizados están altamente con una presión de estrés y una presión en el estado del bienestar biológico muy fuerte entonces lo que uno tiene que hacer es a través de las buenas prácticas de la agroecología de lo orgánico de lo biológico de lo biodinámico de lo que quieran llamarle o de lo convencional pero con un buen diseño de todos los componentes que hacen a la producción ya creamos un paisaje resiliente es decir está estresado está con un cierto impacto de qué manera lo puedo producir para que no afectar a esos componentes del paisaje y puedan seguir produciendo como cuando yo mostré el hombrecito de cómo veníamos y cómo estamos y el ambiente bueno el paisaje en el planeta tierra ha sido resiliente desde la hora cero si no tampoco podríamos estar hoy por hoy produciendo y estando y sin embargo seguimos produciendo y estando lo que tenemos que hacer es tratar de producir con el menor impacto posible y tratar esos componentes de la mejor manera posible ¿quién le pone el eje? ¿quién le pone la mente? el hombre con su inteligencia con su planificación con su conocimiento con su intervención que la huella de pisar ese paisaje sea lo menos posible o por lo menos la menor intensidad en el desgaste de los componentes de ese paisaje yo creo que ahí uno va a tener esa capacidad de resiliencia del reselire como el latín lo dice para que ante un estrés el paisaje vuelva a su estado natural no será el mismo obvio porque nadie tiramos los años para atrás siempre los años van para adelante pero esa capacidad de seguir produciendo y el hombre obviamente seguir pensando en el hacia adelante haciendo bien las cosas perfecto muy claro muchísimas gracias bueno ahora una consulta para Martín y Adrián bueno estuvieron comentando sobre el proyecto de agua si nos pueden comentar un poquito más sobre cómo se pueden armar estos proyectos por dónde se comienza hay varias personas involucradas estuvieron comentando bueno darnos algún puntapié de cómo empezar contesto yo Adri bueno ¿me escuchan ahí? sí Martín bueno la realidad es que como que líneas de financiamiento se van abriendo distintas en los distintos momentos digamos ¿no? o sea para digamos pensando en la línea en cómo financiar este tipo de proyectos ¿sí? donde la comunidad por ahí no tiene fondos como para llevar adelante las propuestas es adecuarse un poco a los tiempos y a las propuestas de línea de financiamiento que se vayan abriendo pero sin embargo se puede ir trabajando la temática o sea en cada zona en particular con los equipos de INTA que estén vinculados a esa zona a ese territorio se pueden ir planteando las necesidades y viendo cómo se puede ir abordando no sé la pregunta es a qué venía específicamente apuntada ¿no? ¿cómo serían los pasos para armar estos proyectos? por lo que vos nos comentás es lo que bueno un poco también comentó Martín en la presentación ¿no? la secuencia en la cual bueno se partía de un diagnóstico de un trabajo previo en el territorio que bueno permitió encontrar después la herramienta de financiación que se acople a esa cuestión ¿no? y como decía Martín yo creo que lo más importante es precisamente reconocer el problema ¿no? los actores que están involucrados a ese problema y encontrar las diferentes herramientas que hoy puede ser que estén disponibles ¿no? pero sería como es el punto de partida en un inicio bien bárbaro gracias bueno paso a Paula Paula ¿qué pensás que sumó al trabajo de extensión del INTA el desarrollo del programa Pro Huerta? Bueno Muchísimo A ver creo que facilitó la formación de equipos de trabajo creo que esto que yo planteaba de de este intercambio de saberes que fue parte de la política del programa permitió también ir transformando la extensión del INTA ¿no? Hace muchos años atrás hablábamos o estábamos dentro de un marco más transferencista donde se generaba información a través de los investigadores en las estaciones experimentales y el área de extensión era quien tenía el vínculo con los productores con las familias y era como el nexo quien trasladaba esa información o esa investigación hacia la producción creo que la experiencia del programa ha permitido acercarnos desde otro lugar y y hacer una construcción conjunta ¿no? y y poder transformar desde ese intercambio de saberes con las huertas nos ha pasado infinidad de veces que nos dicen no, pero yo lo hago así no, porque tal cosa no se trasplanta es decir nosotros se sientan la forma directa no, pero yo lo hago y me da resultado cosas como esas ha habido muchísimas tenemos anécdotas de todo tipo para contar y eso hace porque obviamente no hay una sola forma de hacer las cosas porque no hay una sola receta entonces generar una información en un determinado lugar y después pretender que se transfiera otro y que ocurran las mismas condiciones es muy difícil creo que que el programa ha permitido por un lado eso y por otro lado creo que ha hecho un gran aporte también en la articulación con las instituciones esto que yo mencionaba porque el programa se ha vinculado con instituciones que tal vez para el INTA eran intensadas como el servicio penitenciario hasta el mismo trabajo con las escuelas si bien el INTA tenía un acercamiento en distintas temáticas con el sector educativo el trabajo del programa ha sido muy fuerte en eso y lo sigue siendo y creo que debería ser así es un gran aporte que se hace y el trabajo con los niños para mí es fundamental de hecho en este momento yo estoy vinculada a un curso virtual para docentes y es mucho lo que se genera en esos espacios y la posibilidad de trabajo a nivel de las escuelas o sea que ha cambiado o ha sido parte del sistema de extensión del INTA en muchos aspectos y ha permitido generar muy lindas cosas no sé si por ahí venía la pregunta pero bueno sí es por el grado bueno muchísimas gracias Paula y a todos los que están presentes del otro lado y a los disertantes te cedo la palabra Ana para que demos el cierre bueno bueno muchísimas gracias a todos ha estado muy interesante el encuentro por lo menos en lo personal lo he vivido así así que espero que para todos los participantes también lo hayan podido vivir de la misma manera de acuerdo a los comentarios y cuestiones que fueron surgiendo en el chat creo que ha sido realmente muy aprovechable así que no sé Gaby si querés hacer alguna mención si no ya hacemos el cierre no me gustaría extender este periodo de tiempo pero solamente manifestar que espero que los que han seguido la videoconferencia en esta última hora y media casi dos horas hayan satisfecho sus expectativas yo sé que los disertantes dieron lo mejor de sí y hablaron con sus trayectorias y con sus corazones y espero que que los sepan identificar y si no los esperamos el martes que viene y van a escuchar otras voces del programa desde otro lugar así que gracias a los que nos acompañaron y hasta la próxima semana Bueno muchas gracias Gabriel también a vos y gracias a todos los los que estuvieron hoy con la que realmente ha sido muy proveedor y bueno nos estaremos viendo entonces el próximo martes que es el último encuentro que vamos a tener donde vamos a compartir las experiencias que se están realizando a través de los promotores que son nuestros ejes y actores centrales en territorio donde el programa ha podido llegar a tener el alcance que ha tenido gracias a todos ellos a las instituciones y a los promotores así que los esperamos para compartir este último encuentro el martes próximo y bueno disfrutar este programa que es tan maravilloso y nos ha dejado tantas enseñanzas a huerteros a instituciones a técnicos a promotores así que bueno los esperamos el próximo martes entonces gracias a todos chau chau Gracias por ver el video.